Realmente la policía política abarca una cantidad de funciones porque Diosado Cabello ha sido un injerencista en todas las instancias administrativas, militares y de inteligencia en esta revolución. Bien, como lo escucharon allí, la periodista Sebastián Navarraez dice que la destrucción del régimen es irreversible. La era del chavismo en Venezuela está llegando a su fin. Así lo asegura la periodista especializada en fuentes militares Sebastián Navarraez, donde menciona que dentro del chavismo lo que se maneja es traición, corrupción y el aislamiento que está impactando las entrañas de la misma revolución. Aunque las cúpulas se muestren públicamente unidas y fortalecidas, realmente esa no es la realidad. La elección presidencial del 28 de julio marcó un antes y un después irreversible, donde la Fuerza Armada Nacional fue el principal testigo del orquipazo en las votaciones, en las elecciones. Ellos manejaron los sobres, el sobre número uno, con la planilla original de cada máquina. Conocieron los resultados de primera mano. Por eso los militares no son excusados. Ya ellos saben que el 10 de enero el nuevo comandante en jefe de la Fuerza Armada es Semundo González Urrutia. Y a partir de esa fecha, él es el que debe gobernar este país. Y por eso, lo repito, es delicada la situación que tienen los militares. Si se unen a Maduro, sería traición una vez más a los venezolanos. Y ustedes saben que ese tipo de delito amerita condenas largas, traición a la patria. Piénsenlo bien, señores militares. Como lo dijo Iván Simón Ovis, pásense al lado correcto de la historia, porque si no, tendrán sus consecuencias. Piénsenlo bien, señores militares.